Pero cómo empezó eso? A ver, cuéntame la historia. En una fiesta, fe. ¿En una fiesta? ¿En dónde? En el almocillo. En el cocino. Ajá. Y cada vez tiene gente, tiene gente bonita, fe. El diablo y yo, con mi hija viejito, con traje y todo, diablo. Pero no con la cara del diablo. No. ¿O sí? Sí, en las pernas. Ajá. Y yo voy y el niño se metió abajo. El diablo es un amiguito. Ajá. Y le dijo, le dijo a mi hija, el diablo, el diablo le metió, le metió velada a la muchacha. Ajá. Y le dijo, mamá está enferma. Sí. Y un muchacho, un semelante. Sí. Dice que le dio la pata de gallo, y no de gallo. Ajá. Al diablo. Ajá. Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y a quien dijo a mi hija, no vaya a visitar más. No, no voy a hablar con mi hija. Y dice, el diablo. Y el diablo. ¿Y qué? El diablo. Se la llevó y que dices. Le llevó a las espinas. A las espinas. Y el diablo. Ay, güey. Qué miedo. Se la llevó. Esa esquina se va. Y quién te contó eso? Esa esquina del diablo. Sí. ¿Y cómo se llama ese casino? El diablo del diablo. ¿Qué miedo? ¿Y qué te contó eso a ti? No, es tu risma. ¿Tú estabas ahí? Es tu risma a la señora, la muchacha. ¿Y tú viste el diablo? Sí. ¿También? Sí, todo, todo, yo y mis amigos. Ay, qué miedo. Mi amigo me hizo, sí. ¡Oh, qué miedo! No, mi amigo. Ajá. Mi amigo, mi amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. ¿Y te fuiste? Me fuimos la vida. Ay, no, qué miedo. No, no. Yo tu hija, tu hija, tu hija también. ¿Es para tener pesadillas y eso? No. ¿No tuviste pesadillas? No. ¿Y no te da miedo? No, sí. El otro día de la mañana. Ajá. O la una de las tardes. Sí. Fijimos, vamos, vamos. Y yo, a otro, y yo. Zafo, le dijiste. Zafo, le dije. No, yo soy penero, yo tengo pistola, yo tengo pistola. Amigo, tengo pistola, tengo pistola aquí. Ajá. Y me la tenió. ¿Y al diablo le hacen las pistolas? Y a este, y al del carro. Ajá. Tenía una cuerna de chivo. ¿Pero al diablo le hacen las balas? No, sí. ¿No? ¿Entonces para qué te iban a servir eso? No, pues el día de la mañana, yo en día estaba la muchacha y yo, pues, y oí un grido dentro de la piscina. Ajá. Estaba abierto. Sí. Y yo, oí un grido, mi mamá me estaba diciendo, sí, el grado, mi amigo, y yo, sí, sí. Y yo, sí. Ajá. Cargó, cargó. La 45. Ajá. ¿45? Sí. Tidí embarazos. Ajá. Y no, nadie salió. Fijimos para arriba. Ajá. Hasta la, hasta la, hasta la, la, la muchacha que quería decir, sí, 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 sí. No, ni madre, yo no voy. Sí, pero el mío es más tío. Los días no salen, no de noche. No, yo no voy ni de día, ni de noche, ni dormida, ni despierta, yo no voy. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no? Te iba loca. ¿Y tú te lo haces? No. ¿Y tú te lo haces? Tampoco no lo dejo. ¿Eh? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no, qué miedo que se lo lleve el día uno. Si te iba a ir a día. ¿Eh? Si te iba a ir a día. No, no. Así que ni lo andas invitando. ¿Por qué no? Si se lo lleva el diablo, ¿qué hacemos? Lo invitas cuando lo miras. Le dices, güero, vamos. Vamos a ir al diablo. Y si va, y si se lo lleva el diablo, te va a maligar la fe. ¿Por qué? Porque si se lleva el diablo al güero. Ah, pues invítalo. A ver si va. Aquí no voy a ir. Ajá. Ay, así, 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 así. Tío, qué sino. ¿Cuántos, cuántos los pezitos vamos a ver? Es nele, amo que... Es nele, amo que... Es nele, amo que...